Hoy pensé en verlo bien Y mira que fácil se fue El meteor día del amor Que juntos saltamos de placer Esperando en la esquina del guardián Vimos pasar al monseñor Y con un saludo de impostor La bendición señor Mientras se escucha noticias del impostor Mientras se escucha noticias del impostor Por la tarde me fui A quitar el letrero que anunció La germesita ya llegó Para sentarse en las piernas del jefo Olvidando que la noche terminó Y a la cena que la mami la invitó ¡Uy, furiosa! La mami resultó A dormir en el sillón jefo Mientras se escucha noticias del gran jefo Mientras se escucha noticias del gran jefo En la plaza de San Juan de Dios Saludaba con honores al doctor Buenas noches señor doctor ¿Qué pasó? Las plantas ya no hay Chismorreta nos dice por allí Que era un nido de ratas y ratones Y que la rata se fue a su habitación A buscar un mejor rincón Mientras se escucha noticias del señor doctor Mientras se escucha noticias del señor doctor Mientras se escucha noticias del señor Encontrarse con un gran señor Es del día y de todos los días Encontrarse con un gran señor Es del día y de todos los días Encontrarse con un gran señor Mientras escucha noticias del gran jefe Mientras escucha noticias del gran jefe Mientras escucha noticias del gran jefe Desde el día y de todos los días Encontrarse con un gran señor Desde el día y de todos los días Encontrarse con un gran señor Desde el día y de todos los días Encontrarse con un gran señor Desde el día y de todos los días Encontrarse con un gran señor Desde el día y de todos los días Encontrarse con un gran señor